El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para lo que resta del día de hoy en Morelia, un día soleado y se alcanzará una temperatura máxima de 28 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima será de 13 grados centígrados. Existe la probabilidad de lluvia por la tarde y noche. Este viernes inició la sexta Feria de la Ciencia y la Tecnología en el Poliforum Digital de Morelia, donde se desarrollarán 31 talleres como calor y temperatura, la química y los colores y arte ecológico, entre otros. Participan 105 profesores egresados del diplomado La Ciencia en tu Escuela. El objetivo de la feria es que los estudiantes desarrollen su creatividad y se interesen por la exploración. Morelia sede del Foro Reforma Educativa, Retos y Compromisos del Magisterio, donde diputados y senadores emitirán puntos de vista de la reforma educativa. La sección 18 de la CENTE, que está en paro desde el 22 de abril, expondrá su postura acerca del tema. El próximo martes 4 de junio, la sección 18 de la CENTE regresará a las aulas luego de permanecer por más de un mes en paro, informó Juan José Ortega Madrigal, líder de la CENTE en Michoacán. Lamentablemente, solo será por tres días. El 20% de las 11.655 escuelas de nivel básico en Michoacán se sumaron este viernes al paro educativo que mantiene la CENTE desde hace 39 días en el Estado. Las cifras fueron confirmadas por el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, quien insistió en que las afectaciones al calendario escolar no son mayores, debido a que la suspensión en las escuelas se realiza de manera escalonada y no permanente. El funcionario presidió, junto con el líder de la CENTE, Juan José Ortega, el Foro Nacional de Consulta sobre la Reforma Educativa. La estrategia de seguridad implementada en la zona de Tierra Caliente de Michoacán debe incluir la generación de empleos para que funcione de manera correcta y no nada más como operación de las fuerzas policiales, señaló el diputado del PT y dirigente de ese partido, Reginaldo Sandoval Íñiguez. Alrededor de 18 fabricantes de muebles nacionales e internacionales participan en la primer Expo Mueble Internacional, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Morelia a partir de hoy y hasta el próximo lunes 3 de junio, en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Las actividades económicas en la zona de Tierra Caliente están reestablecidas. Las empacadoras de limón y cortadores del cítrico trabajan con normalidad, informó Luis Cerda Costa, subsecretario de promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico, que luego del arribo de las fuerzas militares, ahora hay más tranquilidad y mejores condiciones para el traslado de las frutas que se producen en aquella región.